La noticia de la muerte del Papa Emérito, Benedicto XVI, el 31 de diciembre del 2022, conmovió a la comunidad católica y religiosa alrededor del mundo. Nunca en la historia reciente de la Iglesia Católica, un Papa había sido el encargado de dirigir el funeral de otro Papa, como lo hizo Francisco con Benedicto XVI. Se dice que la muerte es la gran igualadora de la humanidad. Muere el rico, muere el pobre. Todos moriremos algún día. Por eso debemos estar preparados, no solo en lo que respecta a lo humano, sino a lo eterno también. Prepárese para su muerte y deje a su familia con todos los gastos funerarios pagados y prepárese para la eternidad, reconociendo a Jesús como su Salvador para que ese día esté con Él en el paraíso.